Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal. Confesó Bararduk. Cometí un gran error. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. El famoso actor Bararduk hizo una sorprendente confesión sobre su vida amorosa, de la que se ha hablado con frecuencia últimamente. Si bien el joven actor describió su matrimonio con Gubseo Zai como un gran error, también expresó abiertamente sus sentimientos por el Zinsangu. Esta confesión, que sacudió al mundo de la revista, dejó atónitos a sus fans. Las relaciones anteriores de Bararduk pasaron a primer plano, haciendo que la vida amorosa del famoso actor sea motivo de curiosidad. Sin embargo, el sorprendente final de su matrimonio con Gubseo Zai llamó recientemente la atención de los medios y sus fans. Arduk rompió su silencio e hizo una sorprendente declaración, «Cometí un gran error al casarme con Gubseo Zai. De hecho, mi corazón pertenecía a el Zinsangu y este matrimonio fue un completo error». Esta sincera confesión del famoso actor generó un revuelo en el mundo de las revistas. Las palabras de Arduk revelaron los hechos detrás de su relación con Gubseo Zai. Arduk afirmó que todavía está afectado por el amor que tuvo en el pasado con el Zinsangu, «Mi corazón latía por otra persona y tenía que verlo. El matrimonio fue un error, pero ahora estoy aquí para hacer lo correcto». Por otro lado, era curioso cómo reaccionaría Gubseo Zai ante esta confesión. Los medios esperan con impaciencia si Ozai dará una respuesta emotiva tras las declaraciones de Arduk. Al mismo tiempo, la forma en que el Zinsangu reaccionaría ante este desarrollo hizo que la relación del trío se volviera aún más complicada. Parece que las confesiones de Bar Arduk darán que hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Si bien este nuevo desarrollo en el triángulo amoroso del famoso actor sorprende a sus fanáticos y a los medios, con el tiempo se aclararán cuáles serán los desarrollos tan esperados. He llegado al final de mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.